Es un epidemiólogo social, un referente claro en la epidemiología de nuestra comunidad autónoma, especialmente para la gente que hemos trabajado en Granada y sobre todo a los que le hemos conocido como compañero de trabajo. Es un honor tenerle aquí arriba a Juan y le doy la palabra para que le presente el acto. Bueno, yo he trabajado en Granada en la delegación desde el año 84 hasta hace un año y he conocido a Alicia los cinco años que estuvo aquí. Es una amiga muy querida y cuando me dijeron de hablar en este acto, pues dije que sí rápidamente, sin pensármelo mucho porque luego no me ha resultado tan fácil. He leído cosas acerca de ella, por ejemplo, en la historia de la sociedad española de epidemiología que acaban de publicar y he conocido cosas que no sabía de ella. Después de cinco años de amistad, hay muchas cosas que no había contado. No contaba casi nunca nada acerca de ella misma. Era muy difícil, ¿no? Una persona muy reservada. Entonces, yo lo que tengo escrito y que lo voy a leer ahora mismo, pues es más sobre ella como persona porque incluye algunas cosas de su etapa en Madrid en el Centro Nacional de Virología y Inmunología Sanitaria, el famoso CM10 de Majadahonda y de su etapa posterior. Y anoche mi mujer me dice, le doy a leer esto, digo, ¿qué te parece? Y dice, pues me parece que es un currículum en vez de... Total, que tuve que quitar un montón de cosas para que no parezca un currículum de Alicia. Entonces, quiero ser breve también porque me parece que sería bonito que si alguien quiere comentar algo después de mí, alguien que lo ha conocido, yo creo que la mayoría de los que estáis, muchos de los que estáis aquí la habéis conocido bien y sois muy amigos de ella, ¿no? Entonces, empezaré leyendo esto. Alicia estudió medicina en Valencia, que era su ciudad natal, y decidió dedicarse a la salud pública y se trasladó a Madrid. Se incorporó al CEMEDIS, como decía antes, se incorporó con Rafael Najera al laboratorio que en aquel momento estaba muy implicado en la virología del virus de la polio. Ha publicado su primer trabajo precisamente sobre polio en el año 75. Después, a lo largo de esos diez años que estuvo en el CEMEDIS, publicaría otros muchos sobre gripe, meningitis, enfermedades infecciosas. En el homenaje que se le hizo en Madrid, en el Centro Nacional de Epidemiología, Rafael Najera le dedicó unas palabras extraordinariamente elogiosas a su presencia a sus años en el laboratorio personal y profesional. En el año 84, como os decía, Alicia llega a la Delegación Provincial de Salud de Granada, junto a Copachi Catalá, que era entonces su compañero. Ese era un momento histórico muy especial en Andalucía, después del triunfo electoral socialista en el año 82, primero en Andalucía y después en España, era un momento de grandes expectativas de cambios sociales. Y la verdad, también, pensándolo bien, es que muchos de nosotros éramos muy jóvenes en aquel momento y teníamos muchas ganas de cambiar el mundo. En Andalucía en ese momento se estaban poniendo en marcha muchos programas de salud, numerosos, por parte de la Consejería de Salud. También se estaba poniendo en marcha un nuevo modelo asistencial en la atención primaria, los centros de salud, los distritos, todo el sistema sanitario que conocemos hoy día. Alicia, cuando llega a Granada, asume en la jefatura una recién creada sección de promoción de salud y participación en la Delegación de Granada, que tenía unas competencias muy amplias, que incluía vigilancia epidemiológica, programas de salud, salud ambiental, educación para la salud, participación comunitaria y no sé si me olvido de alguna. En este trabajo nuevo de Alicia, y digo nuevo porque venía de un centro completamente diferente, Alicia fue rápidamente capaz de generar entusiasmo, buen ambiente y una forma de trabajar en equipo que antes no habíamos conocido, los que estábamos allí, ya llevaba un año, más perdido y más solo que nada. Y que cuando ella se fue, pues en gran parte perdimos. Es decir, ella fue capaz de hacer algo y de enseñarnos, pero cuando se fue perdimos mucho, ¿no? Fue capaz de aglutinar un equipo multidisciplinar en el que estábamos médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermería, administrativos, con los cuales ella mostró siempre una especial atención. Y además, según me comentaba gente de la Delegación, no solo es que liderara a su equipo de una forma extraordinaria, ¿no? Es que su influencia llegaba a otras secciones de la Delegación. Siendo una persona recién llegada, influye mucho en el clima, en el ambiente de la Delegación y en la conexión con otras secciones. Yo lo más importante que puedo decir de ella o de su personalidad es su manera de relacionarse con todos nosotros, con sus compañeros y con sus amigos. El interés que ponía, su cariño, por no decir esa dulzura especial, que era muy suya y que era muy característica, ¿no? Por la empatía con todos nosotros. Su forma de ser era escuchar siempre con atención todo lo que decíamos, recogía las opiniones, recogía las propuestas de los compañeros de trabajo, era mi jefa, ya creo que ya lo he dicho, pero en fin, lo digo ahora. Escuchaba y al final, pues parecía que todos llevábamos a las conclusiones por consenso, que conclusiones conjuntas, cuando a decir verdad estaba claro que desde el principio ya tenía muy claro dónde quería llegar y dónde quería que llegáramos todos, ¿no? Fue esa una etapa de un intenso aprendizaje personal y profesional para todos los que trabajamos con ella y en gran parte fue gracias a ella. Yo creo que muchos recordaréis su forma especial de participar, de estar en las reuniones de todo tipo, de todos los ámbitos, que se podía decir que era escuchar, 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 tomar notas y al final, tímidamente, muy suavemente, hacer una pregunta o dos, que obligaba a reorientar todo lo que se había dicho. En esos años, Alicia supo transmitirnos su entusiasmo por el trabajo riguroso, bien hecho y por la trascendencia del mismo, por la responsabilidad social de nuestro trabajo como funcionarios públicos. Nos hizo conscientes de nuestro papel social. Todo ello dentro de un marco, una perspectiva de defensa de lo público y de la importancia de una administración pública eficiente. Nos transmitió especialmente su sentido de la honradez intelectual, su actitud crítica y de exigencia profesional. Como una tontería, pero un ejemplo, en aquel momento, en aquellos momentos se empeñó y consiguió que escribieramos comunicaciones para los congresos y que fuéramos a los congresos, cosa a la cual no habíamos hecho nunca antes, ¿no? Ella venía de otro ámbito científico que le parecía eso importante, ¿no? Y eso nos lo transmitió. Dejó una huella enorme en todos nosotros, en todos sus compañeros, consiguió el reconocimiento de otros muchos de la delegación y en otros ámbitos, sobre todo sin buscarlo en ningún momento, más bien con la actitud contraria a su manera de ser, que era de absoluta sencillez y de normalidad en todo lo que hacía. Se ponía siempre en segunda línea, sin querer ningún protagonismo. Un poquito obsesiva en eso a veces, ¿no? Y ¿por qué no decirlo? Que no se habría sentido nada cómoda de pensar que en el Centro Nacional de Epidemiología, aquí o en otros sitios en su barrio, se le estaban haciendo homenajes. Como decía antes, en estos cinco años que estuvo en Granada, además de jefe o jefa, fue una compañera y fue una gran amiga de todos nosotros. Desear o mantener su amistad fue fácil, no solo por la bondad o la empatía de la que hablaba antes, sino por otros rasgos de su personalidad, como su agudo sentido del humor, su ironía, sus bromas, su pasión por otros temas, como era el cine y la literatura. A mí me hablaba de Úrsula K. Leguín y de la ciencia ficción, terreno en el que nunca me he metido, pero que a ella le fascinaba, ¿no? También la gente la recuerda por su hospitalidad. Esa hospitalidad muchos de vosotros la conoceréis porque mucha gente ha dormido en su casa en el Carmen del Agua cuando venía a hacer cursos o luego en su piso de la huerta de Los Ángeles. También creo que habría que hablar de su interés o su pasión por la política. Desde su época universitaria en Valencia, en pleno franquismo y militando en el PC, hasta ahora sus últimos años, en los que ha participado activamente en las mareas de Madrid y del movimiento 15M. En ese sentido decir que desde su creación fue un miembro activo de la asamblea de su barrio, del barrio de Moratalaz, la asamblea del barrio del 15M, donde en octubre le dedicaba uno de estos homenajes que decía se nos ha ido y no ha visto cómo se cesaba Gallardón y cómo se paraba ese intento monstruoso de eliminar la ley del aborto, cosa que le hubiera alegrado mucho y también le hubiera alegrado mucho la situación de efervescencia política que ahora mismo hay en este país. Y ya yendo hacia su etapa final, hablando de este aspecto, pues yo creo que hay que hablar de su activa militancia feminista en Madrid, en su segunda y larga etapa, que estuvo en el Centro Nacional de Epidemiología más o menos casi de 25 años. En ese tiempo, su trabajo, si uno lo mira viendo sus publicaciones, ve cómo se orienta primero hacia el VH-Sida, con temas como mortalidad, mujer o prostitución, y después rápidamente hacia el género, como un determinante de salud. Era miembro del Grupo SESPA de Género y Salud y asesora del Máster de Género y Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. También su directora, Lucía Mazarrasa, en el homenaje de Madrid, hablaba de las aportaciones. En esa época, además de esto que estoy comentando, abordó otros campos, como los ancianos y los inmigrantes, siempre unido a la perspectiva de género y de clase social. Las dos últimas publicaciones suyas han sido hablando sobre impacto de la crisis en la patología infecciosa, por un lado, y en los ancianos, por otro. Están en el informe SESPA de junio de 2014. Todo al hilo de su inquietud social. Su ausencia nos deja un hueco irreemplazable para sus muchos amigos y yo creo que también en un plano profesional y social. Ya no podremos recurrir a ella en momentos de inquietud, de dudas, de necesidad de consejo o simplemente por charlar de cualquier cosa. Yo acabaría diciendo que fue una bella persona que se empeñó en hacer un poco mejor este mundo. Creo que algo consiguió y que difícilmente la podremos olvidar. Ya no digo más. Esa foto es de su época que estaba en la Delegación de Salud, en el trabajo. Muchas gracias, Juan. Gracias. 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 Ahora vamos a tomar un café en el patio y comodamos bastante…